El gobierno vincula a la decisión de la Corte, vamos a ver qué respuesta tiene el Tribunal Oral Federal 2, con la búsqueda de impunidad de los K. Nos gustaría escuchar su reflexión. Mire, yo creo que es una apreciación totalmente equivocada, porque la Corte lo que está haciendo en este caso es simplemente pidiendo las actuaciones. Lo que quiere saber es que si lo que planteamos nosotros en el recurso de queja, acerca de que no se nos están permitiendo llevar al juicio todas las pruebas para que se pueda establecer la verdad, si esto es correcto de nuestra parte o no, nada más que eso, es decir, nada más alejado a la impunidad, es decir, lo que la Corte va a resolver es si tenemos derecho a que estas pruebas se incorporen al juicio. No va a resolver que el juicio no se haga o que evidentemente pueda ser sobreseída o absuelta la doctora Kirchner sin llegar al juicio oral. Doctor, lo que todo el mundo apunta, o desde algunos sectores apuntan, es al momento. ¿Por qué justo ahora la Corte toma esta decisión y escucha estos pedidos a los que usted hacía referencia? La cuestión por la cual la Corte está pidiendo las actuaciones es porque no puede ocurrir en este caso lo que se llama un agravio que no se puede subsanar posteriormente. Si el juicio empieza sin pruebas, indudablemente va a terminar con una sentencia que no va a ser válida. Una garantía básica de la Constitución es que toda persona sea sentenciada sobre la base de un juicio previo. Y en ese juicio tiene que haber pruebas. Veraldi, en términos muy sencillos, bien concretos para que la gente entienda. Ustedes dicen que falta realizar prueba, por ejemplo, con los peritajes, que no se peritó todo lo que había que peritar. ¿Nos puede explicar, en términos sencillos, cuál es la prueba que falta realizar sobre la obra pública de Lázaro Báez? Las tres acusaciones indican que hubo 51 obras que se realizaron con sobreprecios y deficiencias constructivas. Estos son los 51 hechos que el Tribunal Oral va a tener que resolver. Solo se están peritando cinco obras. Nosotros decimos, no, investiguen todas las obras por las cuales vamos a ser juzgados. Entonces le pedimos que, en vez de hacer una pericia por cinco, se haga por las 51 obras. Es decir, se incluyan las 46 restantes. Cuando usted dice 51 obras, para ir aclarando, cuando usted dice 51 obras públicas, 51 obras públicas entregadas a Lázaro Báez. Y solo se están investigando cinco. Exacto. Y el resto de las 46 restantes, ¿qué pasó? No, nada. No hay pruebas sobre el resto. Este es el problema que hay. Es decir, no se puede. Es como si a una persona le imputaran 10 robos y solamente se van a investigar dos y la van a juzgar por los otros ocho sin prueba. Esto es lo, digamos, lo evidente que tiene este planteo. Pero si no hay prueba, ¿cómo lo van a juzgar, doctor? Si no hay prueba por los otros ocho robos, ¿cómo lo van a juzgar? O sea, eso beneficia al que lo están acusando del robo. Mire, no, sinceramente no. Lo que nosotros queremos establecer es que no haya una decisión que termine en una absolución por duda. Como estamos convencidos de que no hubo, por lo menos respecto de la expresidente, ninguna responsabilidad penal, lo que queremos es que se investigue todo. Porque después llega a una sentencia que frente a la gente sigue generando dudas y decir, bueno, no se investigó como corresponde. Queremos que se investigue como corresponde. Y si la corte ordena, doctor, si la corte ordena realizar la prueba, ¿qué falta? Supongamos que en 15 días, un mes, dos meses, la corte dice, bueno, falta realizar prueba. ¿A quién tiene que ejecutar esa prueba? La prueba pericial ya se viene llevando a cabo por estas cinco horas. Con lo cual los peritos hace más o menos tres meses que están trabajando. Bueno, habría que decirle a estos mismos peritos que se amplíe el temario pericial y amplíen su trabajo a las 46 obras restantes. Pero eso nos lleva al 2023, más o menos. Si tardaron tres meses para hacer cinco obras, para calcular 51 obras, van a tardar un año más o dos años más. Mire, yo entiendo que haya urgencias, quizás desde un punto de vista quizás no jurídico. Pero esta prueba tenía que haberse recabado en la etapa de la instrucción. Eran los fiscales que instruyeron la causa los que tenían que haber hecho este planteo. Y si no lo tenían hecho, no podían acusar por obras por las que no había justamente elementos de convicción que los sostuvieran. Es decir, no nos pueden hacer cargo a nosotros de una demora. ¿Cuánto puede demorar si la corte dice, perita, en las 51 obras? Bueno, eso depende con la velocidad con la que trabajan los peritos. Es cierto que cuando uno establece ya una metodología de trabajo, y es lo que yo sé que los peritos han hecho, después se avanza mucho más rápido. Es decir, no se puede hacer un cálculo proporcional. Si tardan tres meses para cinco obras, bueno, tengo que multiplicar por el resto. Seguramente esto no es así y los peritos pueden avanzar mucho más rápido. Pero es una prueba, como decimos los abogados, dirimente. Sin esto no puede haber una sentencia válida. ¿Usted cree que la Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner con esta resolución? Es que hay otro error grave ahí. La Corte no dictó ninguna resolución, ni siquiera en este caso. Lo único que hizo fue una providencia simple, dos renglones, donde piden los expedientes. Es decir, lo único que está diciendo la Corte, ni sé si me van a dar la razón. Lo único que está diciendo la Corte es decir, quiero ver el expediente para saber si lo que plantea el abogado es correcto o no. Esto lo puede resolver rápidamente la Corte. No necesita tampoco años para expedir. O sea, usted está diciendo que todo se va a postergar, pero que el inicio del juicio se va a realizar. ¿El juicio se va a realizar? En algún momento se va a realizar y esperemos que se realice de manera válida. Yo sé, insisto, sé que hay una cuestión electoral en el medio, vivo en Argentina, sé que hay cuestiones políticas. Pero el juicio se tiene que llevar a cabo de manera totalmente independiente de esos problemas y de esas cuestiones. Porque si no, de jurídico, el juicio no va a tener nada. Ahora, doctor, para llegar a esta instancia, donde una semana antes la Corte tiene que tomar el expediente, porque, como usted explica, falta realizar prueba esencial y ya estaba alargado el juicio, prácticamente ya se iniciaba el martes, acá hay jueces que son responsables por no haber hecho en su momento lo que debieron hacer. ¿Fueron funcionales a Cristina Kirchner o fueron torpes por no hacer lo que tenían que hacer? ¿O fueron funcionales para que, llegado este momento, entonces se suspendiera el juicio y Cristina quedara bien parada o se declarara posterior en la nulidad? ¿Es un tema de torpes o un tema de complicidad? Yo creo que si algo no ha ocurrido acá es que haya jueces funcionales a Cristina Kirchner. Por todo lo contrario, en estos tres años hemos hecho infinidad de planteos que fueron resueltos de manera totalmente arbitraria, siempre en perjuicio de la parte que yo represento. Aquí lo que me parece es que hubo una velocidad impuesta por el Poder Ejecutivo a través de los órganos en los que ellos participan, la Unidad de Información Financiera y la OAS, de llevar a cabo este juicio como sea, como resulte. Y bueno, ahora se encuentran las consecuencias de la torpeza del Poder Ejecutivo de impulsar una investigación a un juicio cuando no están dadas las condiciones mínimas necesarias para que se obtenga después una sentencia válida. Y doctor, en las otras causas, Otesur, los sauces, el memorándum con Irán, por ejemplo, el dólar futuro, todo eso va a ser posterior, obviamente, a las elecciones. Bueno, el tema de que sea anterior o posterior a las elecciones no es una cuestión, insisto, no es una cuestión jurídica. Es decir, esto es un calendario que tienen los tribunales. Los tribunales van recibiendo casos y van fijando fechas de audiencia. El caso del dólar futuro ya hace más de un año que está ante el tribunal oral, y lo que pasa es que se pidió una enorme cantidad de pruebas que en la instrucción no se hizo lugar. Pasó exactamente lo mismo. En la instrucción mandaron la causa a juicio sin cumplir con las tareas mínimas, entonces lo que no se hizo antes se tiene que hacer ahora. ¿Cuándo se va a fijar la fecha? Bueno, cuando se reciba toda la prueba. Y una cosa parecida es los sauces y Otesur. La Cámara de Casación acaba de disponer que se unifiquen esos dos expedientes. Bueno, cuando nos den el traslado ofreceremos toda la prueba que justamente no se cumplió en la etapa anterior. Y bueno, dependerá de la velocidad con la que esa prueba se pueda sustanciar, pero no es una demora en la que nosotros... No, no, eso lo entiendo perfecto. Lo que pasa es que en este país últimamente, en los últimos años, en décadas, siempre lamentablemente la justicia ha actuado vinculada con la política y con los tiempos de la política. Nosotros entendemos, es lógico lo que usted está diciendo, que necesitan las pruebas, porque si no el juicio tiene que ser justo, pero vemos una extraña vinculación con la política, lo cual hace que la gente piense que hay impunidad en todo esto. No hablo solamente de estos casos que usted defiende, sino en el resto de los casos donde hay corrupción, está vinculada la política con la justicia y es todo medio turbio. Pero vamos a esperar cuál es la decisión del Tribunal Oral Federal número 2 y obviamente ver cómo continúa tu historia en esta investigación judicial. Agradecemos mucho, doctor.